Nueva versión con mucho más músculo del mejor móvil calidad-precio existente en el mercado y el favorito de Ana. El OnePlus 3T que ha sacado tanto músculo que hasta se ha tenido que comer a sus hermanos. Vamos a conocer a este móvil caníbal a continuación. ¡Comenzamos! Hola Tecnautas, esta vorágine de sacar móviles cada 2 segundos que están teniendo las marcas tiene un nuevo sucesor, en este caso el OnePlus 3T, si no lo digo mal, que es un móvil mucho más potente, Ana. Mucho más potente, pero para ello vamos a decir adiós a varios terminales insignia de la marca como el OnePlus X o también el OnePlus 3 que ya no está en stock en la web de OnePlus y no lo van a reponer. Ana, esto me resulta bastante raro porque justamente esos dos móviles fueron tus anteriores, o sea que los móviles que usas se los terminan cargando, pero ¿qué pasa acá? Bueno, vamos a comentar un poco de este móvil porque realmente es uno de los mejores en relación calidad-precio, no porque lo diga todo el mundo, sino porque lo decimos nosotros. Y lo decimos nosotros porque los pudimos comparar a todos en el campo de batalla y realmente te podemos asegurar de que es el segundo mejor, al menos de la primera mitad del año. Bueno, el segundo mejor según tú, según tu criterio, pero yo diría que relación calidad-precio es el mejor. Y vamos a hablar del diseño, aunque tampoco hay demasiado que decir porque es exactamente igual que el anterior con algunas pequeñas diferencias en cuanto al maquillaje. Y para los que no lo conocen es un móvil de 5,5 pulgadas con panel AMOLED que se ve realmente muy bien, Full HD en su resolución y con protección Gorilla Glass 4 que es la mayor que hay en el mercado. Y que yo la he puesto a prueba varias veces porque se me ha caído el móvil y se me ha caído el móvil así al suelo. Se me ha caído boca abajo y no se rompió el panel. Hay gente que dice que se le rompe, pero en caso de Ana que suele romper sus móviles, en este caso todavía sigue aguantando. Esperemos que sobreviva hasta que lo puedas cambiar. No sé si lo cambiarás o no por el OnePlus 3T, pero eso lo comentaremos un poco al final del vídeo. Sigamos hablando, Ana, que estamos haciendo una presentación. Tenés que decir ahora sobre los colores. Sí, vamos. Vamos allá de esto. Decir que vienen dos colores, el soft gold y un color gris más oscuro que este. Y que también viene en dos versiones. El 3T solamente estaba en 64 GB que se vuelven a repetir en este modelo. Pero como novedad también incluye una versión de 128 GB que únicamente vendrá en el color gris oscuro. También había algo que comentaron en la presentación en cuanto a una innovación impresionante de diseño que no se animaron a implementar. Y es que querían poner una letra T en la parte de atrás, pero echaba mucho ruido, ¿no? Era demasiado. Finalmente la descartaron y el diseño se ha quedado exactamente igual que este, excepto por los colores. Importante que si tienes este y lo cambias, todos los accesorios que tienes, por ejemplo fundas y demás, van a coincidir porque las medidas son exactamente iguales. Ahora pasamos a los cambios del interior, los realmente importantes. Y aquí nos encontramos con un Snapdragon 821 a 2,35 GHz, que dijeron ayer que es más rápido incluso que el Pixel de Google. Sí, en este caso lo que no cambia es la GPU, sería la gráfica. Y sería exactamente igual al menos el modelo. No sabemos si la velocidad va a variar porque no lo aclaran, pero es uno de los puntos a ver. Tampoco cambia, Ana, la memoria RAM, ¿no? Bueno, seguimos con 6 GB, recordemos que los rumores, los últimos rumores, incluso la semana pasada, apuntaban a 8 GB, una barbaridad realmente, pero no, nos hemos quedado en 6 GB, que yo creo que es más que suficiente. En cuanto a las cámaras, a nosotros nos habían vendido la historia de que iban a mejorar muchísimo. Y cuál es nuestra sorpresa, que al mirar las características, vemos que la cámara trasera es exactamente igual a la de este modelo. Mismos megapíxeles, mismo sensor de Sony y mismo focal 2.0. Esto es importante aclararlo porque justamente el móvil tenía dos puntos débiles, uno de ellos era la cámara y otro la batería, que comentaremos más adelante. Aquí lo que prometen es que va a mejorar quizás sea por software, pero claro, si lo mejoran por software, eso significa que lo pueden mejorar en el nuevo, pero también en el viejo, que es exactamente igual. Si cambia, Ana, en la cámara delantera, no solamente cambia la cantidad de megapíxeles, que la dobla de 8 megapíxeles salta a 16, sino que también cambia el sensor, saltamos de un Sony a un Samsung. De todas formas, aclarar, la cámara es bastante buena en relación al precio que tiene el móvil, pero sí hay cositas que se podrían mejorar. Algo que me gusta mucho, eso sí, y creo que no lo había dicho, es que en grabación de vídeo también se ve realmente muy bien, al menos cuando hay buenas condiciones de luminosidad. El cambio más importante de todos, yo creo, de este nuevo terminal, es la batería, que sí que se amplía de 3000 a 3400 miliamperios. Esto es bastante raro, porque mantiene el mismo peso, el mismo tamaño, el móvil, así que ahí lo que hicieron es meter la presión, a ver si entraba, no empujando entre todos los chinos. Así que, bueno, claro, sabiendo todo el tema de las explosiones de los móviles y demás, no creo que pase nada, porque es algo que está pasando en todos los móviles, que están aumentando la densidad de las baterías, pero de todas formas no deja de ser anecdótico. Decir que viene con Dash Charge, algo que está realmente muy bien, ¿no, Ana? Prometen carga rápida del terminal, en 30 minutos lo tendremos cargado el 60%. Esto evidentemente no lo hemos podido comprobar, pero decir que a mí es una de las cosas que más me gusta de este terminal, la carga rápida. Dicen que el 63% exactamente da para un día, Ana, pero yo realmente no sé si es así, ¿no? ¿Cómo eso me diría vos? En el mío, cuando le doy bastante caña, no me llega al día. Bueno, veremos si en este lo llega y quizás también con alguna mejora de software y demás que pasamos a comentar. Una de las cosas que más me sorprendió ayer, pero en este caso para mal, es que este nuevo terminal no va a venir con la última versión de Android, sino que va a venir con Android 6. Ana, no te enojes porque después empezás a tirar cajas, la liamos parda, así que tranquila, Ana, porque parece que la van a actualizar de forma bastante rápida. Este mes parece que van a sacar ya la primera versión beta de la nueva versión de Android y posteriormente lo irán actualizando. Esperemos que también lo hagan con la versión anterior, ¿no? Sí, el OnePlus 3 seguro que va a recibirlo, ya lo han dicho también, o sea que por ese lado estoy tranquila. Bueno, ya que estamos, hablamos de las características extras que trae y que no trae. Las que traen son USB-C, sensor de huellas, doble SIM y alert slider. Las que no traen es la USB, la radio y la protección contra el polvo y el agua. En definitiva, la pregunta que nos queda a todos es, ¿el que viene de un OnePlus 3, vale la pena cambiar? Bueno, en principio no, quizás no vemos tantas diferencias. De todas formas, esto lo deberíamos probar en la review que hagamos, así que suscríbete para poder verla apenas la colguemos y decirte que es importante tener en cuenta de que dentro de poco ya también sale el OnePlus 4. En 5 o 6 meses, que relativamente es un corto periodo de tiempo. Para el que quiera saber los precios, está el de 64 GB en 439 euros y el de 128 en 499. He visto en foros que comentaban que OnePlus ha sacado este nuevo terminal para subir un poco también los precios del OnePlus 4, ¿podría ser así? Veremos si el OnePlus 4 nos lo ponen a partir de 500 euros, ¿eh? Que no nos quieran meter el perro. Decir que esto va a estar a la venta a partir del 28 de noviembre. Y bueno, comentarte también de que ya hicimos la mega comparativa, hicimos también una review de este OnePlus 3, en donde Ana daba su opinión así tajante sobre su reduciente móvil. Así que te lo dejamos también aquí para que lo puedas ver. Ahora ya no está tan reduciente, está un poco chocado. Pobre. Es normal. Se nos viene el fin de año encima y nos quedan bastantes móviles que probar. No probamos todavía el Google Pixel, el Moto Z, no probamos tampoco los Xiaomi que salieron en manada. Somos un desastre. No, no, no es culpa nuestra, Ana. Es culpa de las marcas que sacan cada vez más móviles. Y nosotros no somos un canal solamente de móviles, sino de tecnología en general. Qué dura que se nos hace la vida. Solamente nos queda diciembre y ya estamos festejando fin de año. Nada más. Nosotros nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.